Digamos, en Suecia, si hablamos de la clientela en Suecia, lo que se conoce de Galicia es sobre todo la rubia gallega, la carne, la rubia gallega, pero esta misma raza. Después hay un montón de razas autóctonas también, que a lo mejor son tan interesantes y buenas como la rubia, pero lo que tiene la fama en Suecia es la rubia gallega. Bueno, pues aquí estamos en Fisterra, confiando en Dictal Look, porque pensamos que es exactamente lo mismo que la de la carne. Algo diferente, algo nuevo y que apuesta por la marina. Bueno, pues es la primera vez que vengo a ver Fisterra, mano de Carlos y de José. Me ha parecido un espectáculo el ver a las razas que están ahí comiendo. Están pletóricas, están gordas. Eso tiene que ser un espectáculo. Luego la carne que van a poder distribuir. Soy Eduardo Casado, de la empresa Espacio Habugua. Somos el mayorista de Scarlux en Francia y en Bélgica. Llevamos todos la importación de carne buena madurada. Participamos del proyecto en Fisterra Mobile World y tenemos 12 clientes que han reservado una vaca o dos vacas para recibirla en febrero o marzo. Y bueno, pues es muy bonito, muy excepcional, muy bonito, muy rico. Soy Crist�ophe Le Bourdet a la buchería del par Parque 14, y ha sido parte del proyecto Vistora Bobinwaro. Me recomiendo daras Sayagesa, y bienvenido para hacer parte del proyecto. ¿Cuál fue el proyecto? Es muy interesante, con las distintas razas y la acción de aquí. Es muy divertido ver y estar aquí cerca de un lado. Hay escuchado mucho sobre Galicia y la carne de aquí. Así que ha sido un buen experiencia. Y luego la otra pregunta sobre el producto. ¿Cuál es el producto? Sí, exactamente. Nosotros vendes Rubik y Legar, Pecania y Rubik y André K. Y lo que dicen es que es un increíble sabor, un buen sabor en el producto. Y el producto, un buen sabor. Y el producto, un buen sabor. ¿Cuál fue el producto? ¿Cuál fue el producto? Aquí, el producto, un buen saludo. ¿A ganó que estaba aquí? En p玉, un buenísimo, de lo que se me ha desarrollado desde el día de 1 con descripción. Cuando se han producido, siempre quitar los huecos. Con el tipo como los huecos, los huecos, los huecos, los huecos. El huecos, los huecos y los huecos, los huecos, los huecos, los huecos. Verklig, no es solo que hablar de 13 mejores horas de vida Y ponerse en lugar de Galicia que en mí me. Con la mejor finalización de la vida de djur Y ver 3 ganadores que después de seguir adelante Fantastísimo hemos probado muchas cosas muy buenas gracias a Massimo Rufino hemos probado unos productos muy excelentes que han hecho aumentar la calidad del nuestro restaurante un fascino particular, son cosas realmente bellas y el contacto con la natura y estoy seguro de lo que mangas cuando ves todo esta bontana estoy seguro de lo que mangas el proyecto Disperlux es muy fascinante, muy bello 13 razas más importantes del mundo, que el mundo de la tierra hoy hemos visto un entrenamiento estamos viviendo muy armados por este proyecto y nosotros como italianos estamos haciendo un poco de para conocer un poco el proyecto de la Italia porque es poco conocido porque nosotros somos clientes de Disperlux aquí en Palermo hay dos restaurantes dos restaurantes de macellería, no solo restaurantes y vendemos la carne a los clientes soy cliente Disperlux de dos años y con esta experiencia hemos coronado un sueño porque es un gran proyecto, un gran proyecto, ambizioso y estamos contentos de hacer parte como Barresi Stickhouse gracias, gracias a José Portas, a Petro Zauto, a Massimo todos los que nos han hospitado hoy Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.